Gracias diputada secretaria, señoras y señores diputados, el presente dictamen contiene el decreto con el que se autoriza al ayuntamiento del municipio de Progreso, Yucatán, a contratar un empréstito que se destinará a inversión pública productiva y afectar sus ingresos y derechos correspondientes al Fondo General de Participaciones como fuente de pago de la operación de financiamiento y por ende se modifica su respectiva ley de ingresos para este ejercicio fiscal dos mil veinte. En tal virtud, con fundamento en el artículo treinta y cuatro, fracción séptima de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, así como lo establecido en el artículo ochenta y cuatro del reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, solicito la dispensa del trámite de discusión y votación en una sesión posterior y dicho procedimiento se efectúe en estos momentos. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo en forma económica. Gracias, diputados. Se aprueba por unanimidad. Con fundamento en el artículo treinta y cuatro, fracción séptima de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, así como lo establecido en el artículo ochenta y nueve, fracción tercera de su propio reglamento, está a discusión en lo general el dictamen. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra en contra pueden inscribirse con la secretaria diputada Katia María Bolio Pinelo y quienes estén a favor con la secretaria diputada Fátima del Rosario Pereira Salazar. Les recuerdo que podrán hacer uso de la voz hasta cinco diputados a favor y cinco diputados en contra. En virtud de no haber discusión, someto a votación el dictamen. Si lo aprueban, sírvanse manifestarlo en forma económica. Gracias, diputados. Los que estén en contra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perdón, pueden por favor permanecer con el brazo levantado. Muchas gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Sí, ahí está el brazo de diputado Katia. Estamos en medio de una votación. Le pediría respetuosamente a los diputados permanezcan en el recinto legislativo. Los que estén en contra, sírvanse a manifestarlo en forma económica. Uno, dos, tres, cuatro. El presente dictamen ha obtenido once votos a favor y trece votos en contra. Por lo tanto, no se aprueba el dictamen por no haber obtenido el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en virtud de que el dictamen no fue aprobado por el voto de las dos terceras partes del número total de diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, el dictamen regresa a la Comisión Permanente de Presupuesto y Patrimonio Estatal para los efectos legales correspondientes.